San Jacinto del Morichal En Hacienda El Vendaval Se solicita hombre discreto De buena ¿Qué es esto? De buena presencia Y solvencia moral Para trabajo temporal Bien remunerado La discreción es fundamental Intermediario a abstenerse Ay, Clarita Estos mumbos son muy normal Yo no sé qué pasó, mija No, 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 mami Yo tampoco entiendo Lo único que se me ocurra Es que se haya filtrado la información ¿Por qué? ¿Qué más? Siltrado, Clarita Siltrado Ay, Dios mío, ¿qué es esto? Se desparramó la información, Clarita ¿En serio? Están pisando mi mamá Cuidado con las matas Me pisaron, yo me coño De mentirio Esto es una locura Esto solo ocurre nada más que Estela Cuidado con las matas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Periódico A ver Ay, mamá ¿Qué pasa? No publicaron el anuncio María Claudia, pero tú estás ciega Ven acá Mira, mija Tú estás ciega Tú no estás viendo aquí El anuncio a tu prima Yo estoy hablando Es de mi anuncio ¿Cuál anuncio, mija? El de mi calendario Es que tú definitivamente Sigues creyendo en pajaritos preñados ¿Ah? Dime tú ¿Quién se va a interesar Por comprar el calendario Y lo de una desconocida ¿Eh? ¿Quién? ¡Muchachos! ¡Muchachos! ¿Quién quiere ver a María Claudia En bikini? La Estela Me terminó de almorzar Ajá Y quiere que sigamos ¿Que sigamos? Mira, Hermini Sinceramente Esto me parece una locura Claro que no Ay, Emeterio A ti no te tiene que parecer Una locura absolutamente nada Porque tú trabajas aquí Tú no eres de la familia Sí, claro María Claudia Con permiso Yo voy a seguir organizando La cola Voy a seguir Señores Uno detrás del otro Por favor Número María Claudia Emeterio es el único hombre Que está pendiente de cuidarnos En medio de todo este monte Por favor, señores Acomodarse Vamos a callarse un poquito Vamos Hacia atrás Yo creo que usted Está un poco mayor ¿Qué es la mayor? 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 Mi hermano ¿También es este? Sí Ah, me gustaría Cruzarte conmigo Hola, nena ¿Qué es la boca? Habló que yo de ese hombre ¿Tú? Yo soy la volumen Y tengo una bella ¿Vas a comer lo? ¿Trae todo lo que? Sí, la luz ¿Verdad? ¿De dónde es usted? Al paqueo El señor nervio Son, mi amor Corre rápido ¿Qué? ¿Tienes tú? De cine De cine, ¿verdad? Ah, tiene cine Sí, está pegando Muchas gracias A mí me ponía un poquito O bastante Váyase Sí, eso fue con odio El desgraciado ese ¿Dónde lo de la mamá O el papá? De ambos No más No, no, no 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 No, no No, no No, no Tú te lo pierdes No, no, no ¡Lárgate, lárgate, lárgate! ¡Lárgate de mi casa, pero ya! ¡Fuera! 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 No, no, no Por favor, silencio ¡Fuera! ¡Fuera! Muy bien Emeterio Voy Venga Hazme el favor Y aguántame la cola ahí Tiernina Clara Y María Claudia A la cocina Vamos ¿Qué fue lo que pasó hoy? ¿Qué pasó aquí hoy? Porque ayer estuvo bien Ayer fue un día normal Ayer venía aquí Cinco o seis perritos Estuvo bien Pero no Hoy fueron trescientos y pico de hombres ¿Qué fue lo que pasó? ¡Ey! ¡Vené, López! ¿Hoy se viene el hombre? Papá Hoy se viene Papá Vamos a leer tu autoridad Que hace esta gente Con esta lucha tan temprano ¿Por qué tan temprano? Si hace el lloría ¿Qué te gustaría a ti levantarme temprano? Como yo A las diez de la mañana Estoy de pie Luchando firme, duro Oye, ¿para dónde va toda esta gente? Para el vendaval Para el vendaval Es que la policía no anunció esta mañana ¿Deanuncio? ¡Ey! Un momento Ya va Señorito Conficado por el interés popular Aquí está Listo De morir Ya Con una lucha Con cualquier otro ¿Me lo ponen? Oiga, papio ¿No te estoy diciendo? Ya, ya, ya Esto es preocupante Es muy preocupante Está bien, está bien Lo publicaron En la capital Y no en el imparcial El diario local Que humildemente dirijo No, no Estela no tiene dónde Caerse muerta Como para estar buscando empleados Aquí está pasando algo raro Muy raro Aquí tiene que haber Alguna confusión No, no, no Es que aquí no hay Ninguna confusión No hay ninguna confusión Porque el último hombre Que yo entrevisté Que era de Caracas ¿Verdad? Me dijo que El tamaño Sí importa No se estaba refiriendo A la estatura Mira, ven acá Mírame Cuando tú te rías de mí Me miras a la cara Para yo verte Para yo verte Dime, pues ¿Qué hiciste? Ay, no, Estela Pero qué Qué voy a saber yo, chica Tú siempre me culpas a mí Mira, yo Yo no tengo la culpa de nada Vale, yo por eso Que no me gusta hasta así Yo me siento como una recogida En esta casa Tú no eres ninguna recogida Tú naciste aquí en el Vendaval Ven acá Ven acá, mi amor Yo te mandé a ti Pa' Caracas ¿Verdad? Pa' que tú pusieras El anuncio en el periódico Te quedaste en el mejor hotel Comiste en el restaurante Que a ti te gusta comer Yo te di platica Pa' tu calendario, ¿verdad? Eso Pa' que anunciaras tu calendario Dime ¿En cuál de esos lugares Se te fue el chisme? Delfín, anda a averiguar Al Vendaval Hijo Dígame La sombrilla Sombrilla Combinadores Claro, señor Vendaval Al final Tú no eres novio de Mara Claudia La hija de Arminia ¿No lo puede, muchacho bruto? Siempre lo dije Siempre lo dije Cuando nació Creamos A las placentes Y botamos al bebé Bueno, tú sabes que El muchacho de De la receptoría Me sacó un poquitico De conversación Y yo Yo me fijé Que no había más nadie Solamente estaba ahí Sí, no, 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 no Tú no sabes que eso El chisme como el dengue Le da uno Y se le pega a todo el mundo Ay, Estela Por favor, ya va Un momento ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa de qué? Vamos a esperar A que baje un poquito El escándalo Por lo menos Ya va Por favor Yo lo que quiero Es que esto se acabe De una buena vez Ya estoy harta ya Ay, Estela Por favor No te conviene Alterarte, mija Mira, vamos a hacer algo Entrevistas a dos o tres más Y terminamos con este circo Yo no creo Que va a venir nadie más Bienvenido A San Jacinto del Borichal Gracias Toca el tormenta De aquí Eso es Eso es Eso es Saludos por todos La casa tiene su encanto Parece como de gente viajada Sobre todo Viajadísima ¿Crees que usted Nunca sale de aquí? El vendaval Tiene suficientes problemas Como para que yo salga A buscar otro Pero, pero No sé Usted nunca va A una fiesta A un carnaval A una boda Bueno, la última boda En la que estuve Estela ¿Qué pasa? Mi amor Yo creo que es mejor Que te invito Para la casa, mija No, 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 no No, 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 no Él va a venir Él va a venir Estela, ya no hay nada Que hacer Él va a venir Ya no hay nada Que hacer Vamos a hacer La temprana Y en su puerta No hay nada No, no, no Debe ser Que se le olvidó Se le olvidó algo Lo fue a comprar Y bueno Está llegando tarde Eso es todo Sí, sí, claro En San Jacinto Lo vieron pasar En una camioneta Con la mujer Que tuvimos Aquí hospedada Rómulo no va a venir Buenas noches Buenas noches ¿Qué pasa? Señores No hay boda El novio no va a venir Así que por lógica No hay boda Así que gracias por venir Por favor No hay boda 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 Miren, el anuncio del periódico dice que usted está buscando un empleado, pero allá afuera... ¿Qué es lo que quiere saber? Diga, yo le respondo, ¿qué es lo que quiere saber? ¿Ah? ¿Qué es lo que está diciendo la gente allá afuera? Yo se lo contesto, porque usted es la última persona que yo voy a entrevistar hoy. Sí, estoy buscando un esposo para casarme porque necesito cobrar una herencia, ¿qué le parece? Bienvenido a Verona Hoteles & Resorts, una cadena construida pensando en su comunidad, con más de 30 años de experiencia en el mercado hotelero y un sólido prestigio internacional. De San Francisco a Estocolmo, del Caribe al sudeste asiático, Verona Hoteles & Resorts está presente en más de 30 años. Felipe, por Dios, llevo dos semanas escuchando ese anuncio y estoy al borde de la locura. Párenle un tiempo, por favor, yo ahí no me meto, esto es folla de tu suegra. ¿Elvira? Sí. ¿Elvira? Sí. Dígame. ¿Llegaron? Dame nada. El equipaje llegó, pero yo todavía no. Ah, bueno. Asegúrate que ella gladió las blancas en la habitación en una casa de chucante sin azúcar que el hombre es diabético, ¿sí? Perfecto. Gracias. Usted diga. Sí. Y Ricardo Roldán ya no es sincero. Lamento decirte que sí. El papelito del divorcio con Jennifer todavía no lo tiene. Pero llegará pronto, para eso tengo un buen abogado, ¿o no? Servio. Ey, ey, Félix. Dígame, señor. La arena de los sinceros, segunda vez en el 10 de tuyo. Sí va, señor. Por favor. Adriano, tú serías la perfecta madre casa, chicos. Pero en serio, estás pendiente de todos los detallitos, las cositas, los periquitos. Tú eres el presidente de esta guarandinga, hermano. El presidente de esta guarandinga, hermano, es mi papá. Y yo se lo hago lo que él y me vuelo a eso. ¿Sí? No, vale. Ustedes enseñan a gente. Por favor, Felipe, deja algo. Garante el sueño. Se llamó Ricardo. Se pija la quinceña. Sí. ¿Cómo le va, Leonel? Muy bien, señor. Gracias. ¿Su esposa? Bien, señor. ¿Cuándo da luz? Probablemente dos semanas, señor. Vamos a ver cómo se porta ahora, que va a ser padre, ¿no? Eso esperemos, señor. Corrección. Buenos días, señor. ¿Cómo estás? Me corrijo. Serías el perfecto consejero matrimonial, hermano. ¿Cómo vas, Karina? ¿Todo bien? Muy bien, gracias, señor. Saludos por la casa. Gracias. ¿Y tú qué? ¿Cambiaste de oficio? Ahora es una vieja criticona, ¿no? A lo mejor sí. Aló. Ajá, dame un Benito, un segundo. ¿Qué tal? Gracias por venir. Hasta pronto. Un segundo, Quiera. Ajá, Benito. Sí. Aló. No, no, te escucho usted cortado. Benito. Recuerda que yo te llamo. Señor, al fin apareció. Sí, Benito. Adriano Alberti. Adriano Alberti. ¿Dónde estás, Benito, que te escucho tan mal? ¿Dónde? No, no, te escucho muy mal. Hagamos algo. Vente para el hotel y le hablamos aquí. A cualquier hora no me voy a mover de aquí. A cualquiera... Que voy a estar aquí, que te vengas. A cualquier hora, Benito. Voy a estar... Voy a estar aquí. Benito, ¿y quién es ese Benito? ¿Yo lo conozco? No. Es un detective privado. No me digas que le pusiste un detective privado a Jennifer. No, 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 hermano. Ya Jennifer se encargó de mostrarme lo que yo quería ver y lo que no quería también. Benito está investigando a otra. Una que puede ser una diabla o puede ser una santa. Y eso es lo que quiero averiguar. Terminando la ceremonia, le quitas el collar. Y me voy directamente a la casa encurazado y lo guardo en la caja fuerte. Hasta tu regreso. Hasta tu regreso. Estoy haciendo responsable del collar. Por favor, Adrián, no me decepciones. El bendito collar de mi bisabuela. El que según la tradición, la mujer que lo usa es feliz para toda la vida. Por eso lo usan todas las mujeres de la familia. Hasta que llegó Jennifer y rompió la tradición. Vaya. Yo no fui el padrino de la boda de Matilde, fui el custodio del collar. Total que saliendo de la iglesia recuperé el collar y lo metí en la caja fuerte de la casa que tenemos encurazado. Y luego te fuiste a ver el carnaval, imagino, porque fue en carnaval, ¿no? Esa era mi idea, tener por fin, después de un año de separación, mi primera noche de hombre libre. Porque tú sabes cómo es Jennifer. Sí, la conozco. Dime, Jennifer. Me consiguió hasta debajo de una piedra. Me llamó para hablar de no sé qué cláusula del divorcio, básicamente para amargarme la vida. Cuando terminamos de gritarnos, preferí salir y tomarme un trago en la hotelía que hace entre la casa de Curacao. ¿Entonces? Entonces, que ahí en medio de música, baile, disfraces, máscaras, me pasó algo que aún intentó entender. ¡Adiós, Claudia! Chica, ¿cuál es la gritería? Vale. Ay, no, mi amor, que llegó tu peor es nada, tu novio del fin. Él no es mi novio. Ay, corazón noble. Él es mi patrocinante. Ay, hola, del fin, ¿cómo estás? Clarita, y ahorita es tela. Mira, del fin, ¿tú crees que tú me vas a hacer un favorcito? Llevarme aquí a Rezo hasta aquí mismo, para la encrucijada. Claro, claro. Porque su mamá lo está esperando. Señor Herminia, ¿sera qué usted nos da permiso para echarnos un bañito en las aguas calientes? Sí, mi hijo, claro que sí. Pero primero me van a llevar al muchachito a su casa, ¿ok? ¿Está bien? Ajá. Vamos, pues. Bueno, yo voy para adentro, no voy a dar mucho la vista, voy a descansar. Mmm, mire, no, 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 no. Usted no va para ninguna parte. ¿Por qué? Me está comiendo la plaga ya, mira a ver. Te está picando la plaga, no. A ti la plaga te conoce muy bien. Tú estás como rara. No, mi amor, yo no estoy rara, yo estoy loca. Porque si yo no cobro esa herencia, el vendaval se pierde. ¿Y qué pasa si yo pierdo el vendaval? Me pongo... ¿Qué quieres que esté bailando, Clara? Tú regresas a tener mucho más tiempo, Estela. Chica, yo diría que así como desde... Ah, claro. Desde que regresaste al curazado. ¿Qué hiciste tú por allá que nunca me contaste? ¿Y su esposa, señora? No, mi esposo, el señor... El señor Rómulo Guevara no viene. No, no. ¿Y el don Amés? No, no, se preocupe, no se preocupe. ¿Dónde le firmo? ¿Va por aquí? Aquí, sí. Ahí está. ¿Ok, señora? Gracias, señora. Sí. Es su tarjeta del cuarto y es su llave, señora. Que disfrutes, señora. Sí, claro que voy a disfrutar. Me voy a comer todos los desayunos tan pagos, ¿verdad? Sí, señora. O el paquete. ¿Qué te voy a contar, Clara? Lo que había llegado a curazado no era... No era una mujer, era un... Ya estaba comprado. Y la reservación ya estaba hecha. Tengo obligado. Ay, Estela. Curazado, curazado. Qué rico. Y además en carnaval, justo lo que tú necesitabas para olvidarte... Este perro, ese rojo. Ay, Estela. Quieras o no, la alegría del carnaval se contagia. Claro, se contagia. Yo estaba contagiadísima. Contagiadísima de las ganas de morirme. Ay, Estela, no hables así. Mira, cállese la boca, que yo soy su madrina. Váyase para allá, que usted se quiere escuchar. No van a quedar aquí para escuchar el chisme. Shh. ¿Qué estás viendo, no? ¿Qué estás viendo? Sí, que Estela, es que ¿quién te escucha? Diría que tú fuiste a curazado nada más a esperar la muerte. No. Fui a buscarla para que me llevara con ella. Lo único bonito que yo conocí de este mundo era Rómulo. ¿Para qué me iba a quedar aquí? Yo fui a matarme, Clara, pero, por supuesto, no pude. ¿Te repartiste? Claro que no. Es que eso no fue lo que pasó. Lo que pasó fue que el perro del Rómulo agarró y buscó una habitación que quedabas al lado de la piscina. Y al lado de la piscina tenías una fiesta con un gran carnaval que es gigantejo. ¿Quién? Pues no hay respeto. Yo iba para allá. Yo no pude hacer nada. No pude hacer nada. Porque resulta que, además, las pastillas que yo me había llevado, ¿verdad? Para envenenarme. No. Eran unas pastillas para masticar, para el dolor de la cara. Es que ni, mira, ni para matarme sirvo. Es que ni para eso sirvo. No. Me puse el vestido que mi tía Arminia me había hecho con tanto amor para mi primera salida como la aflamante esposa de Rómulo Guevara. Para ponerme la máscara, por supuesto, me tuve que quitar los lentes y ahí no vi más nada. Lo que veía era ráfagas de luz, colores. Yo lo que quería era convertirme en aire, convertirme en pájaro y salir volando. Yo quería ver gente. Y qué raro es el carnaval. Todo el mundo está tan feliz que levanta sospechas. ¿Y tú? Con mi estúpida sonrisa, indada de la nariz. Y por dentro sintiéndome el hombre más infeliz y más usado del pueblo. ¿Y tú qué buscabas, Adriano? Una señal, hermano. Una señal que me dijera que yo no era el equivocado. Y que en algún lugar de la tierra, tal vez bajo el pudor de una máscara, existía un motivo para llegar al día siguiente. Y de repente estaba ahí, frente a mí. No sé cómo llegó, de dónde salió. Le estaba temblando. Y de repente no sé qué fue lo que pasó, Clara, no sé qué fue lo que pasó. Porque, bueno, había mucha gente. Y de repente yo caí en ese vacío que tanto estaba buscando. Y si esa no era la señal que le pedía a Dios, hermano, prepara el documento. Porque te juro que habría de maldad. ¿Alguien me rescató? Ese hombre tenía que ser distinto, Clara. Ni siquiera Rómulo, en ocho años de noviazgo, entendió que a mí se me tienen que parar de frente o no los veo por mi ceguera. Y ese hombre, ese hombre estaba clarito ante mis ojos. Está bien, señorita. Sáqueme de aquí, por favor. No, ¿qué teopfías lo de mí? No valias, estaba diciendo nada de lo de tela ni lo de la herencia ni nada de eso que está buscando a Fox, ¿oíste? Por favor, no le vas a decir eso. Con esas cosas top secretos de M场. Bueno, no se van. Ay, y del principio, ¿tú saben? Que si yo tuvié ese herencio, no vendería todo este guerrero. ¿Esas aguas termales? Muy medicinales y muy todo. Pero es que... Bueno, y como vuelo San Conchado, Delfín, me iría muy, muy, muy lejos de aquí. Y te llevarías a jugar un supermodo, ¿no, mi amor? ¡Ay, Delfín! ¡Ay, qué calor! ¡Ay, Delfín! ¡Ay, Delfín! Aló, Benito, sí, un segundo. Ajá, Benito, ¿dónde estabas tú que se escuchaba tan mal? ¿San qué? ¿Y dónde queda eso? Dame un segundo. ¿Tanto dinero? Ajá, ok, Benito Ok, ok, pero me averiguaste lo que te encargué Eres grande, Benito, eres grande Entonces te espero hasta la hora que sea Sí ¿Será que por fin voy a saber quién es esa mujer? Ricarda, Germán ¿Qué tiene de malo el anuncio que está saliendo por el hilo musical? En este hotel todo se oye, Adrián ¿Todo se oye? Oh, Germán Tiene gente escuchando para luego informar Lo que pasa es que yo como asistente a la directora Pues es mi deber informarle, mantenerla al tanto de todo lo que pasa Y el mío es hacerle la mejor publicidad posible a la cadena hotelera de tu familia Por lo cual cobras y muy bien Ricarda, yo tengo muchas cosas que hacer hoy Y me imagino que ustedes también Entonces podemos declarar un alto al fuego Yo vengo desarmada Ah, Adrián Jennifer quiere que sepas Que no sabe si te va a firmar el divorcio Está hablando con sus abogados Y te ruega que no la autosigues ¿Palabras de Jennifer o tú? No sigas subestimando la inteligencia de mi hija Se te agradece Dígame, señora Ricardo Yo no te dije que limpiaras los ceniceros, estúpido Para eso te pago Sí, señor ¿Qué? Se llama A ver si es que es que funciona Félix Félix Enrique del fin había conseguido mi alma gemela Sí, sí, es que yo Me llamo Atenógenes Ahora la cara la tienes tú Qué ridícula Qué chiste tan buena Qué gafo Pero sabes qué No, me parece bien Vamos a dejarlo así Señor Atenógenes Mucho gusto, señorita Deuteronomía 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 Deuteronomía, sí Exacto Un placer Un placer Ok Entramos ¿Ah? ¿Aquí? ¿Y como pa' qué, más o menos? Bueno, sabes que en esta isla maravillosa Hay un... ¿Tú estás quedando aquí? Sí, aquí me estoy quedando ¡Chacho! Entonces, hay una bebida sabrosísima Del color de tu vestido Muy azul Sí Y en algún lugar de esa cocina Era la cena Debería una botella Pasamos Y la pruebas No ¿Sabes qué es lo que pasa? Que yo salí buscando Olvido No placer Y me caíste súper bien De verdad Muy, muy bien Te estoy siendo sincera De verdad De verdad Lo que pasa es que En medio de todo este carnaval Que tú oyes Estás oyendo la música por ahí ¿Verdad? Yo soy la mujer Más triste de esta ciudad La vida es un carnaval Y lo dijo una que sabía Vamos a hacer algo Vamos a... Vamos a vernos mañana En el puente Este El que... El de la reina ¿No se llama? Emma Ajá Esa Esa Al mediodía Con las caras descubiertas Y nombre propio Y así sabremos Si valió la pena Habernos encontrado ¿Te parece? Pero eso sí Te voy a advertir una cosa Yo no creo en el amor ¿Ok? Yo tampoco lo he visto Te lo aseguro Pero Estoy clarísimo De que en algún lugar Existe el amor ¿Ok? Hasta mañana Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches No, 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 no No, no No enciendas la luz Espera, espera, espera Te complasco Ya Bueno Igual no te veo No, 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 no Amén. Dios mío, ¿son las dos no usé ya? Dios mío, ¿y el cullar? Dios mío, ¿sí? Dios mío, ¿sí? Buenas. Gracias. Gracias. Sí, como dijo los funcionarios, vengo a denunciar el robo de un cullar muy valioso. Sé quién lo robó, pero no puedo decirle ni cómo se llama ni cómo es. Señor, esa mujer es venezolana como yo y dudo mucho que viva aquí. Es más, quedamos de encontrarnos en el puente de la reina Ema, cerca del medio día. O sea, que si no apuramos, lo mejor está ahí. Y usted piensa que ya después de lo que hizo, va a ir. Claro. Mire, señor... Alberti. Adriano Alberti. Alberti. Placer. Mire, señor Adriano. Bueno, esto parece que estaba planificado. Ella no dio como usted por casualidad. A mí me parece que venían persiguiéndolo desde allá, desde Venezuela. ¿Me venían persiguiendo? Sí, ella y los demás. Porque a mí me suena esto como que es una banda. Y justo a la hora acordada yo me fui ahí a la placita, al puente. A eso, a esperarlo. Y por supuesto que el cliente es puesto, pero no era para verla entre la gente. No, no era eso. Yo lo conocía de él, era su voz y su risa preciosa. Yo me puse los lentes porque yo le quería ver la cara de envidia al cielo. ¿Dónde está mi mamá? Ay, mi chacústol. Mi chacústol. ¿Custol? Bueno, mi acuamá, mi acuamá. Es él, el apopeado, el de las catiras, de la playa, las mujeres, ¿no? Ay, burri. Ay, que eres el mejor, mi burri. Y su sabiduría submarinística la tiene que compartir. Lo sé, lo sé, lo sé. La idea tuya de montar es... O sea, el Instituto Superior de Submarinismo. Va a ser un éxito, mi puta. Pero ya va. Valena, ¿no es con I Instituto? Ay, pur. En inglés. Ah, en inglés. Oh, my God. Oh, bien. Sí, yo también te quiero, mi vida, pero... Bájate, bájate. Está presa ahí. Pero, purri, estoy dolida contigo. ¿Conmigo? ¿Por qué, mi cielito? ¿Te te olvidó algo? ¿Qué se me olvidó, mi purri? ¿Qué se me olvidó? Concha de purri, que hoy cumplimos una vez que nos conocimos encurazados. Ah, eh, un mes. No, mi amor, yo me acordé, claro que me acordé mi vida. Es más, felicitaciones, mi amor. Es más, mi amorcito, te tenía tremendo, pero tremendo regalo. Lo que pasa es que tú sabes, mi vida, la máscara, el trajecito, la bomba, todo. Se me fueron todos los reales en eso, mi vida. Ay, purri, no. Mientras que yo esté aquí, a ti no te va a faltar nada, 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 nunca. Ay, divina, mi amor. Hoy salimos a celebrar puros. Sí, 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 sí. Y comemos algo rico. Sí, 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 sí. Y tomamos algo divino. Sí, mi amor. Y después... Después hablamos de la boda. ¿No me oyeron? Que quiten eso de ahí para poner la mesa. Luis, ayuda. Llegó María Claudia. Esa muchachita me va a volver loca. Me va a volver loca, Dios mío, me va a volver loca. Me va a volver loca. Yo no puedo creer que después de tantos años mi tía no reconozca el sonido de la camioneta de esta casa. Esa es la camioneta de la hacienda. La verdad, yo lamento tanto lo que te pasó. Bueno. ¿Y qué te pasó? ¿Y entonces, muchacha? ¿Y entonces, Luisa? Mira, anda. Anda, a ver si la gallina puso. ¿Y la comida? Yo la veo. Anda, yo la... Por eso no te atajes nada de curajado. Bueno, y tú dirás que yo soy anticuada y todo lo que te quiero. Ay, pero Estena, chica. ¿A quién se le ocurre acostarse con un hombre la primera noche y conocerla? Ay, a mí. A mí, Clara. Y toca el cielo, te lo juro. Mira, espérate. Era como si... Como si cada milímetro del cuerpo de ese hombre lo hubieran diseñado para... Para mí, solita. Ay, no, 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 no. Qué maravilla. Porque es que... Espérate. Yo pasé de ser la mujer más infeliz del planeta a ser la más feliz de todo el universo. ¿Cuántas personas en la vida tienen la oportunidad de conocer la felicidad? Muy pocas. Muy pocas y yo las conocí. Bueno, sin cara, sin nombre y me dejó plantar el decidente, pero no importa porque, bueno, ya ni siquiera se debe acordar lo que pasó. Ay, señorita, ya sobre tu... Sí, en la poza de Aguastermales. ¿Qué cosa? Nada, mija, que estaba pensando en voz alta. Ay, Estela, es que a mí me parece insólito que tú te tengas que casar con el primero que pase para poder cobrar los reales que dejó esa... Eugenia. Déjala, me, te río, déjala. Termina, ¿qué es lo que ibas a decir? De esa mujer irresponsable que dejó a su marido y a su hija para irse a triunfar a Nueva York, esa pobre infeliz... Mira, no sabes la cantidad de cosas que se me ocurren para describir a Emma. Emma fue tu madre, Estela. Bueno, mala. Pero le debes la vida. Qué romántica. La vida ya está a ceguera, mi amor. Le voy a montar un busto allá afuera, así en la hacienda, bellísima, hija. Está muy bronceada. Bajé a la playa con pati celeste. Adri. Tengo que contarte algo. Estoy enamorada. ¿En serio? ¿De verdad? Sí. ¿Y quién es esta vez? ¿Como que quién? ¿El amor de mi vida? ¿El amor de tu vida? O sea, que me estás hablando de quién, del trapecista del Circo del Sol, o del hawaiano que te dio masajes a la orilla de la playa, o del músico de Julieta Venegas que me presentaste en México, o alguno de esos tres amores de tu vida? Sí. Entonces, ¿cuál es este nuevo príncipe azul? Es un marinista. Pero con muchas aspiraciones, Adri. Luchador, como te gustan a ti. Y se tenga una sorpresota. Pero no te la puedo decir todavía. No. Valena, tú sabes que eres la mujer preferida de mi vida, ¿verdad? Es mi hermana preciosa, que yo te quiero, que eres mis ojos, ¿verdad? Pero yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué? ¿Por qué nunca te gustan los que ascienden, sino los que descienden? ¡Ay, Adri! ¡Qué desviado! Hablamos ahora, Valena. Síguelo pensando, descienden. De verdad. ¡Ay, de directo! Benito. Disculpa la pinta y cansancia. No, ¿sabes que yo no me fijo en eso? Cuéntame, ¿qué averiguaste? Se llama Estela Morales. Estela... Vive en las afueras de San Jacinto a cuatro horas por carretera. Ahí está. Fue la mujer que le robó el collara. Míctora Verde.